Pero sin ti, no puedo seguir Sin ti, me he sentido pero sin ti No puedo seguir Sin ti, me he sentido pero sin ti Sin ti, me he sentido pero sin ti No, creo que es solo la forma de la historia Siempre smile, pero en tus ojos sufrir Sí, sí, sí No, creo que es solo la historia 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 I can't hear the call on your heart You know what I want to say to you? No! I can't believe I can't hear the call on your heart I can't hear the call on your heart No, 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 no. Muchas gracias. Bueno, en esta separación que tuvimos con Víctor...